No te quites tu gordo, por favor, que no es nuestra obra, ¿ok? Entonces también es un peligro para nosotros cuando vengamos a poder inspeccionar lo que se está avanzando. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Este es el segundo video en la construcción de la obra R3. Ese es el blog número 2. Como les enseñé en el primer video, acá vamos a entrar ahorita. Así está la construcción actualmente, ¿ok? Antes ustedes veían que pues todavía estábamos en excavación. Aquí ya se hizo el encofrado de la viga de cimentación. Y se está haciendo justamente el colocado de la cinta de seguridad. Se está colocando unos capuchones para los fierritos que estén por ahí adelante. Y es porque el día de hoy tenemos una visita de la inspección municipal. Aquí como pueden ver está todo el tema del encofrado para las vigas de cimentación. Bueno, están haciendo el riego para que no vaya a haber ningún desprendimiento de arena. Y como ustedes ven ahí abajo, se han encofrado las zapatas. ¿Por qué se encofran las zapatas? En este caso es por el tema del suelo. ¿Ok? El suelo es arenoso y finalmente no nos deja poder encofrar solamente con el suelo. No tiene que... Tenemos que encofrarlo con madera y de ahí poder realizar el vaciado de las zapatas. Se utiliza el plástico, como ya les he explicado en otro... En el primer video, en el primer vlog, para evitar el tema del salitre. ¿No? Ahí está todo el enmallado. Como ustedes ven, estas son las placas. ¿Ok? Por acá también hay otras placas. Y por aquí tenemos la piscina. Va a ser la piscina por acá. Bueno, acá todavía estamos en excavación. Y se conecta, ¿no? Entonces esto tenemos que ahorita hacer un vaciado. Bueno, en los próximos días se va a hacer el vaciado. Bueno, tenemos acá las varillas de las columnas. Y esto es el cerco perimétrico, como ustedes lo pueden ver. Están las columnas que van a bordear. Y finalmente acá se van a sentar los ladrillos. Tal cual como ese muro que está por ahí atrás. Así es como estamos avanzando. Estamos utilizando las varillas. Ahora, si ustedes me preguntan por ahí que hice un live hace un rato. El live en TikTok. Y me consultaron. Cuando el tema de las varillas se oxidan un poco, ¿qué debo de hacer? Justamente se va a utilizar un transformador de óxido. Que aquí se los voy a mostrar. Que está por allá. ¿Ok? Creo que si le meto el zoom puede verse. Está transformador de óxido. Ahí está el supervisor de la obra. Bueno, el residente. El que se queda aquí siempre. De parte de nosotros. Del app Arquitectos. Aquí así es como se está avanzando todo el tema de la obra. Bueno, acá están las calzaduras. Que en el video anterior lo mostré. Mostré cómo estaba acá Noé encofrando con otro trabajador. Este es una zapata con doble malla. ¿Ok? Dentro de la estructura de la casa. Es la única que nos pide con doble malla. ¿Ok? Si ustedes ven. Hay una malla abajo y una malla arriba. ¿Ok? Esto no es común. ¿Ok? La mayoría de casas siempre tiene malla solamente en la parte de abajo. Pero acá sí tiene una doble malla. ¿Qué cosa es eso blanco que está atrás Arquitecto? Es el tecnopor. Un aislante. ¿Ok? Para el tema sísmico. Ahí se ven todas las placas como están. Y luego se va a hacer uso del transformador de óxido. Aquí están los muchachos. Estos cables que están colgando finalmente para tenerlos fijos. ¿Ok? Si ustedes ven ahí están las estacas. Y es para tener fijos un poco las placas. Y que no se vayan a ladear ni nada de eso. Cuando viene el concrete. Viene una fuerza y una presión. Que podría ser mover las varillas. ¿Ok? Como se ve ahí mira. Se ve que se está moviendo. Entonces la idea es que no lo mueva. Por eso es que se colocan estas estacas. ¿Ok? Acá todavía tenemos la excavación. Esto fue la parte de la vecina. Que ya se los mostré en el video anterior. ¿Ok? Y ahorita vamos a hacer. Después vamos a hacer acá una parte de las calzaduras. Esos implementos finalmente es un tema de seguridad. ¿Ok? Tanto para nosotros. Para la supervisión poderlo revisar. ¿Ok? Si bien es cierto. Esta no es una obra. Digamos que supervisamos. Si no es nuestra obra. ¿Ok? Entonces también es un peligro para nosotros. Cuando vengamos a poder inspeccionar lo que se está avanzando. Entonces tenemos que poner estos elementos. Tenemos que poner la cinta de seguridad. Para que pues todo esté perfecto. ¿No? Acá se está colocando ahorita. Se va a colocar unos postes. De seguridad. Para tener todo un poquito más seguro. Aquí está como está trabajando los estribos. Y se tiene que tener un espacio libre. ¿No? Para poder pasar. Hola que tal a todos. Aquí estamos terminando. Bueno ya se terminó el vaciado de los cimientos. Ahí está el gran Arturo. Saludos Arturo. Es el maestro de obra. Estamos viendo aquí toda la cimentación que ya se hizo el vaciado. Aproximadamente ¿Cuántos mixers vinieron este Arturo? Cinco. Cinco ¿No? Ocho cubos más o menos cada uno. Tenemos ya el vaciado. Acá hay una viga que está por encima de esta zapata. Conecta con la futura zapata de este lado. Y como ven todo ha sido concreto 210 ¿No? 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Tenemos justo el lindero que está pegado a la vecina. Esta es otra zapata. La otra zapata. Cimiento corrido. También nos piden la misma dosificación. Y por la parte de arriba. Tenemos el cerco perimétrico. Ahorita ya los muchachos se están yendo a almorzar. Entonces ahorita aquí el proceso es terminar. Que se seque un poco y pasar al curado ¿Verdad? Al agua. Perfecto. O sea el curado es muy importante. El de la mar y ahí lo echamos. Exactamente. El curado es muy importante. El proceso de construcción ¿Por qué? Porque la idea es evitar justamente esto. Que ahorita les voy a enseñar. Acá hay que traer agüita ya a este Arturo. Si se logra ver. Hay unas pequeñas grietas. Ok. Eso es parte del proceso. ¿Por qué pasa eso arquitecto? Porque las partículas de cemento justamente en el fraguado. Tienden a expandirse y a contraerse. Entonces como el concreto es un elemento duro. Entonces tiende a pasar esto. Hay que traer agua urgente ya. Urgente el agua acá. Para esta zona. Hay que echarlo de una vez. Entonces muchachos. Lo que ustedes tienen que siempre tomar en cuenta. En un vaciado de cimentación. Es ahí nomás. Pasando la hora. Dos horas. Ya empezarlo a mojar. El fraguado del concreto debe tener humedad. El agua ayuda a que termine de fraguar el concreto. Y llegue justamente a la resistencia que se ha pedido. Que es el 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Aquí el gran Arturo está trayendo la manguera. Todos los muchachos. Bueno. Ven la hora libre. Porque todos los muchachos están almorzando. Nosotros todavía no almorzamos. Quería aprovechar el momento. Para poderles enseñar. Cómo ha quedado. El vaciado. Del concreto. Les voy a poner de todas maneras. También algunas vistas. De cómo se hizo el vaciado. Con la pluma. Y todo lo demás. Pero al final. Este es el resultado final. Y es como deberían tenerlo ustedes también en su obra. Como ustedes ven. Se está utilizando el plástico. Ok. Siempre les he mencionado y no me voy a cansar de mencionar. Que hay que utilizar el plástico para todo el tema del concreto. El concreto no debe tener contacto directo con la tierra. Porque en un futuro podría generarse el tema de la humedad. Pero si queremos cuidarnos de la humedad. ¿Por qué ahorita mojas el concreto arquitecto? Porque ahorita está en un proceso químico. Que termina al 28avo día. Al 28avo día recién termina el proceso químico. Ahí ya no necesita agua el concreto. Ok. Ahorita sí. Porque tiene que pasar el proceso químico. Entonces eso es el curado. Entonces como ustedes ven. Es muy importante para agua el concreto. Entonces así es como se ha terminado el día de hoy el vaciado. Y bueno. Nos estamos viendo en un próximo capítulo. Despedirte a la gente Arturo. Nos vemos Arturo. Chao chao. Chao. Listo. Nos estamos viendo en un próximo capítulo. De la vivienda R3. Para saber más información sobre arquitectura, construcción. Síguenos en todas las redes sociales como el Arco y Luis Ángel. Y para cualquier consulta o proyecto. Si quieres hacer la construcción con nosotros. Escríbenos acá al WhatsApp que está apareciendo. El horario de atención. Cualquier cosa se comunican ahí con el equipo de trabajo. Yo soy el Arco y Luis Ángel. Y nos estamos viendo en un próximo video. Chao chao. Chau.